Ahora nos toca al equipo azul Y al equipo azul, y ustedes son Los azules picudos Los picules Los picules Rápidamente es un disco, si empieza Raúl Listo, y Allá voy L ¡Wow! Es una buena letra Y rápidamente Uy, estará Vamos allí Tiene el piquito bueno En 11 11, con L Litográfica Litográfica, a ver Ve contando la letra 11, ¿no? 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 En leyendas, no leemos, vamos equipo azul, leyendas, luminosos, luminosos, tiempo, vamos a ver si es ahora, ¡Ahhh! ¡Luminosidad podría ser! No, a lo mejor luminosidad, pero se nos acabó el tiempo, ¿y tuvimos? ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Un empate cero, ¿qué crees? ¿Qué? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos a ver, por el equipo verde! ¡Un empate entre el equipo verde y el azul! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Equipo, aquí podemos! ¡Equipo, aquí podemos! Empieza también. ¡Azostramos, porque ven! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, Tania le gustó la X! ¿Y la Germán? ¡No, X, ¿por qué la X? ¡Ah, Germán le tocó el número veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno, pero con X está muy difícil! ¡Mejor vuelven los días! ¡Vamos a dejárselo a la X! ¡Veintiuno era muy difícil! ¡A la suerte! ¡A la suerte! ¡Bueno, once! ¡Once! ¡Once de veintiuno es mucho mejor! ¡Con X se vale! ¡Sachimico tendrá un 6! ¡Sachimico! ¡Veintiuno! ¡Sachimico! 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 ¡Cuántos tienen! ¡Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Sachimico! 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 Gracias por ver el video.